¿Cuál fue la tragedia? Y empezó a prender de para abajo la tabla y eso, empezó a quemar de para abajo. Bueno, inicialmente ¿a quién le solicitó usted la ayuda? A la policía, primeramente yo llamé a la policía, yo les avisé, sí, ellos fueron, pero ya cuando ellos llegaron ya prácticamente ya se había quemado la mayoría de la casa, ya se había quemado un poco. Primero que todo, gracias a Dios por darnos la oportunidad de que las personas de buen corazón nos ayudaran con los elementos para empezar y dar el primer paso a esta familia carcasiana, la cual hace más o menos un mes tuvo la situación de un incendio aquí en una vereda cerquita. Agradecer a las instituciones que se vincularon a este proyecto que hoy empieza, a Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, al Dr. Germán Garcés, a Color Call, Consuelo San José de Miranda, a toda la comunidad del distrito de García Rovira, muy especialmente a las personas que habitan en el municipio de Málaga, la gente que habitan en el municipio de Carcasí, en el municipio de Enciso, todos se han vinculado con estos elementos que ustedes muy bien han observado y creo que este primer paso lo dimos muy fuerte, los niños que nos acompañaron el día de hoy observaron este acto de caridad y este acto monetario que se hizo hoy en el municipio de Carcasí y que bueno que no solamente estas familias sino otras familias que tengan situaciones lamentables de desastres y demás, pues entre todos nos unamos y podamos colaborar con estos actos. ¿Se cumple por parte de la administración municipal prácticamente lo que va a ser el 100% de la construcción de la vivienda? Sí, lo que haga falta, ya el señor alcalde, como ustedes escucharon, nos van a ayudar con el tema de los elementos que hagan falta, el SENA también con sus aprendices nos va a ayudar y muy especialmente les voy a mandar agradecerle por ese acto también de caridad que ha tenido con nosotros. Dándole gracias a Dios primeramente yo he recibido muchas ayudas de la gente, la comunidad, la policía, la alcaldía, la personera, me han ayudado de todas maneras, yo he recibido mercadito, he recibido ropa, losita y así, una cosita y otra he recibido, bendito sea mi Dios, le doy gracias a mi Dios y a todos los buenos corazones, la gente muy generosa conmigo.